Eduardo y Kevin Torres son guatemaltecos. Eduardo estudió computación y tiene 21 años, mientras que Kevin, quien es su hermano mayor, cuenta con 23 años y estudió administración de empresas, ambos originarios de Mazatenango, en el país centroamericano. Ninguno de ellos tiene hijos o pareja, pero sí cuentan con padres y hermanas. Eduardo y Kevin, desde hace tres semanas, decidieron buscar el llamado sueño americano para apoyar a sus familias desde la distancia, lejos del seno familiar y de sus amigos. Partieron de Guatemala, como ellos dicen, de Raite, después de agotar en su lugar de origen toda posibilidad de encontrar trabajo sobre lo que ellos saben hacer. Kevin señala que las plazas laborales son pocas y mal pagadas, por lo que ambos, apoyados nada más que en sus sueños y deseos de superación y pensando en los suyos, en quienes dejaron atrás, buscan llegar a la frontera entre Tijuana y San Diego para buscar una mejor calidad de vida. Hace 20 días salimos con mi hermano rumbo a Estados Unidos y como nosotros venimos de por ahí lejos a alcanzar la caravana para llegar allá y dar un buen futuro a mi familia, a mi papá, a mi mamá, y así como le comento yo a mi hermano, ellos nos dieron antes todo a nosotros, pues ahorita que estamos grandes, nosotros tenemos que darle a ellos un futuro también, así como ellos nos dieron a nosotros. Eduardo señala que se juntaron a la caravana migrante en la Ciudad de México, donde compartieron experiencias, penurias, risas y sueños con demás centroamericanos. En un momento, Eduardo y Kevin fueron a buscar algo para comer por la ciudad, y cuando regresaron al punto de reunión se percataron para su pesar que la caravana ya había partido en autobuses dispuestos por el gobierno federal, por lo que se quedaron varados en la ciudad más grande y caótica del país. Venimos de la caravana, también nos perdimos, me perdí yo con mi hermano por ir a comprar algo de comer, y cuando llegamos ya al lado de la caravana, ya no estaban, ya se habían ido todos en camión, en bus, les pagó el gobierno, les pagó buses, habían dicho que les iban a pagar buses, pero ya nos habían dicho como cinco veces, pero ya la sexta vez ya se fueron todos. Pero ese día salimos a comer, y cuando nosotros regresamos ya no estaban nuestros compañeros, ya se habían salido, y nosotros agarramos para otro rumbo, y ellos agarraron para otro rumbo, y venimos a caer aquí, y pues más que todo estamos perdidos. Eduardo y Kevin no buscan ejercer estudios en el otro lado, ambos señalan que pueden realizar trabajos de albañilería, carpintería, o en algún campo agrícola, prácticamente cualquier empleo que les permita lograr una vida más digna. Yo lo que salga al trabajo, si me dicen acarrear bloc, yo acarreo bloc, o me he ido a cortar caña y todo, pues como le digo yo, mi papá siempre me enseñó de pequeño a agarrar cualquier trabajo, y estoy muy agradecido a él, porque, y por él, soy lo que soy, y puedo trabajar donde sea. Para ayudar a nuestra familia, mi papá, mi mamá, ya están viejitos, y queremos ayudarlos a ellos, porque ya nos dieron bastante, de pequeños nos han enseñado, nos dieron estudios, como dijo mi hermano, por una plaza van bastantes, y como somos graduados, y no hay chance, y papá nos ha enseñado a trabajar de todo, caña, albañilería, chapeo, de todo, y le agradecemos mucho a nuestros papás, porque nos han dado buena educación. A su paso por México, señala, se han encontrado con personas, que les han extendido una mano, por lo que se muestran agradecidos, sin embargo, pasaron por un momento penoso en Monterrey, cuando fueron despojados de teléfonos celulares, por un taxista, además de una cantidad de dinero importante, así lo cuenta Kevin. Si se aprovechó, como él dijo, en donde eran, nosotros le dijimos que eran de Guatemala, y ya después de ahí, nosotros le pidimos que nos llevara a tal lado, y nos dijo una cantidad, que nosotros teníamos, ya después, él dijo que no, que ya era otra cantidad, y como no tenía, nos pidió el teléfono, y la mitad del dinero que llevaban, y tuvimos que darle el teléfono, y el dinero que llevaban, y si nos quedamos, nos quedamos sin nada, sin dinero, sin nada, sin dinero sin comer, ni el pasaje. Y perdidos. Y perdidos también. Como Eduardo y Kevin, hay miles de personas actualmente, recorriendo el país, buscando una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, tener algo que llevarse a la boca, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, que utilizan a México como puente, para llegar a Estados Unidos, donde el reto continúa, para establecerse en ese país, ante sus férreas políticas migratorias. El escenario está en su contra, y el cansancio, el hambre, la incertidumbre, y la falta de recursos, es una constante, pero, como Eduardo y Kevin señalan, confían en seguir encontrándose a su paso, a personas desinteresadas, dispuestas a entender sus circunstancias. El camino es desalentador, donde también, las oportunidades son pocas. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde reportó, para las noticias TVP, Eduardo Sainz. Gracias por ver el video.